Capital tiene una programación para que se quede en casa este fin de semana. Aquí les contamos. La Franja Cultura en Casa trae este viernes la historia de las cosas, una serie de tipo documental que nos cuenta la historia de objetos que reposan en la colección de la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental. A través de ellos conoceremos sus historias e increíbles legados. A las 9 de la noche. Y el sábado nos unimos a la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena con aliadas Silvia Tacueyo y El Buen Vivir, Cuidar la Tierra, dos producciones para visibilizar el legado y conocimiento ancestral de los pueblos indígenas. A las 9 de la noche. Y en Crónicas Capital conoceremos La Ciudad en Voz de Mujeres, una iniciativa creada por un grupo de activistas para apoyar a quienes sufren de maltrato intrafamiliar. También los ayudan con alimentos y asistencia jurídica. Disfrute también de luces, cámara y a grabar. Un proyecto infantil que le permite a los profesores en tiempo de pandemia expresar a través de podcast los sueños y anhelos de los estudiantes quienes ven en este espacio una alternativa para distraerse en sus casas con su familia. Crónicas Capital, el domingo a las 7 y 30 de la noche. Y termina el fin de semana con música, una ópera presentada en el Teatro Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña de México. En el París de la segunda mitad del siglo XIX, Violeta Valeri evoca la última etapa de su vida, atrapada en su condición de cortesana y el amor que llega por primera vez. El domingo a las 9 de la noche.